Bueno, ahora en serio, por favor, ¿todos en oro tienen más de un millón cien mil? Buah, y ahora sí que necesito a su asa, tío. Saludos, Juan, ¿qué tal? Bueno, tengo el panita para anotar a ese Salinas. ¿Finta o pared? Voy a hacerle la entrada. La pared consume mucho. ¡Toma, para tu casa! ¡Claro que sí! ¡Ale, Santanita! ¡Bienísimo! Bien, perfecto. Tenemos a este. Vale. Vamos con Schneider, yo creo, ¿eh? Vamos con Schneider, sí. Vamos a ir quemando Schneider también esta mina. Cleaver no me preocupa porque tiene tenacidad, así que me da bastante igual quemarlo o no. Regateamos. Cleaver convulsionando. ¡Ah, Bunaka, no la técnicas! ¡No, hombre, no! No lo sabía, tío. Bunaka, no la técnicas. Oh, mamá, ¿dónde te sentaste, Bunak? ¿Qué pasó ahí, hermano? ¡Vamos! Y todo porque no quiso gastar esta mina con Bunak, tío. ¡Vamos! 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 Ahora sí, Nita. ¡Durísimo ahí! ¡Me sirve, ¿no? ¡Me sirve, me sirve! ¡Vaya bicho, tío! ¡Vaya bicho! Uh, su vasita yo creo que la pierdes Yo creo que pierdes aquí el balón Digo, no sé Nada, con Nita no voy a malgastar Estamina Con Schneider vamos a hacer la Inter A ver qué pasa Vamos a Schneider Uy, por un pelo Vale Algo a la entrada ¿Te imaginas que se la quite? Sería maravilloso Dale, Nalgón, aún me quedan dos horas de sueño Para no llegar rápido al trabajo ¡Madre mía, Larsson! ¡Larsson, ídolo! Está roto, tío, está roto Ay, tiene entrada el puto Nato, tío Vamos con Santana No, me ha adivinado Vale, lo bueno que se ha cambiado toda la estamina el Nato Pero claro, me ha quitado el balón ahora Tiene que buscar el pase Bien, Kishida Recupera Recupera a Larsson El Larsson, por cierto, es súper rápido Es súper rápido, tío Vale, hay que regatear Regateamos Tenemos a Santana contra Rafael Tiene autointer El Bunak Y es una almacenada de gracia Así que Tenemos que hacer duelo con Bunak El problema es que nos va a quitar técnica Tengo que darle un pase a Nita Para que me quite el pase y no el remate Pero a ver si puedo dar rompemoldes una vez más al menos Mira, aquí no me la ha quitado Vale, o sea que no es 100% el block de técnicas Perfecto Es lo que quería comprobar Tiene aguante Da igual 70% Nice gol Tengo crítico de oro Afinidad y todo Ah Por el aguante, tío No, el aguante no O sí, tiene aguante No lo sé, no lo sé Corre, corre, corre Bien, ya está Ah, no me da tiempo ya Bueno, da igual Que remate, ya da igual Que remate si quieres Da igual No va a dar tiempo más De momento Nita está Está dormido, está dormido Está anotando goles Venga, vamos allá Vamos, Larsson Aquí La alpana Perfecto Tiene inter Una por relato Estoy seguro Estoy seguro De que si remato Sin extremo Con el pana Es gol Estoy seguro Seguro No tiene inter Rafael Ha cambiado Ah, ha cambiado Es Gino ahora Ha cambiado Ay, soda Perro, tío Qué rápido es 32K de remate Saludos Yanni Munin ¿Qué tal? Nada, imposible ¿Por qué me ha hecho inter? Pensé que me haría entrada O sea que Si hubiese doble regate Me los llevaba a los dos A ver, rebound Le he quitado el tiro Regate o pase Pase a quién A Nita Sinceramente Nita ahí no me da ningún peligro Pierlo y corta ahí Y ya está Vamos a la entrada Tío, es que por esto No me gusta este Kluibor Tío Por esto no me gusta Que remate Estaba fuera del área Bueno, que haga lo que quiera Pero de aquí no pasa Nada, desde fuera del área Saludos Ari Saludos Hugo Saludos Andrea Bienvenida al directo ¿Qué tal? Aguante de Kishida Vámonos 25K 3.85 de momentum Vamos con el Phantom Sí Voy sobrado de estamina Vamos bien No, ¿te hubiera gustado Rafael y Panita Con una pared Como una pareja de oro De España o algo así? Estoy seguro Lorena Que lo van a poner En el juego Con los partners de clubes Estoy seguro Alguna pared Un remate para Rafael Algo así van a poner Segurísimo Segurísimo Pásalo Claro que sí Claro que sí Super Larson Esa es Qué bonita jugada Qué bonita jugada Nada, golazo Tiene crítico No tiene crítico Venga tío Pero por favor Qué es esto A ver Y ahora qué Tenemos extremo Vale Ojo al rebote Larson 31.500 Mira amigo Si paras ya esto Yo me voy de la vida O sea Vamos Nukebasa Es verdad Es verdad eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bastante Ya Gino Mucho Wakataro Ha hecho Ya A dormir Solo me toca Sí, sí, sí Totalmente O sea En ningún momento Me toca nada mejor Tío Me sale Rainbow Con los pases Creo Ni eso Pero madre mía Por lo demás Voy a hacerle Tengo crítico Igual Se la quito Con un Rainbow Se la quito Ojo Ah, qué lástima Bueno Llega Robson Santana Tiene la pared Ah, bueno Tengo aquí Sía detrás Vale Vamos con la esta Y vamos con la interna Buah Rainbow Llega Robson ¡Boder ¡Fel vací Tengo 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 ¡Hable Tengo 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 Tienes gol me voy de la vida. Uy, casi. Ok, gente, pues ahí está. GG. Bien jugado. Y ahora sí, creo que ya subimos a platino, si no me equivoco. Ahora sí, sin errores. Ahora Gentile. Vale, no, me queda todavía dos partidos más, dos partidos más, joder. También os recuerdo, gente, que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas Fresh de Captain Tsubasa, decirle que venís de parte mía, de parte de Neo, ya que me ayuda muchísimo. Así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas Dreamworks, pues que vaya a la descripción y contacte con él. Gracias.